Hola mi gente, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a hacer un Tabata. Aparte de ser full cardio, en esta rutina vamos a buscar la fuerza muscular, la tonificación muscular y la explosividad. Las herramientas que vamos a usar son fáciles de conseguir en nuestras casas. Un palo de escoba, galonera de yogur o galonera de agua o cualquier tipo de galonera, pero lo importante es que tenga asas así. Y la vamos a llenar de agua, aunque también puede llenarla de tierra, para que así pese un poco más. ¿Qué dependría de cada uno de ustedes? Yo voy a llenarla de agua porque no me quiero ensuciar. Y también vamos a necesitar una cuerda para saltar. Esto es lo que vamos a usar. Así que dale con toda mi gente y empecemos. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 1. 6, 4, 1. 5, 6, 4, 1. 6, 4, 1. 6, 7, 1. 6, 7, 1. 7, 2, 1. 7, 1. 7, 1. Gracias por ver el video.